Hola, ¿cómo están? Bueno, pasaba por acá y les quería leer un texto que nos llevó hoy que habla de la transición de oruga a mariposa y que hace una asociación con la sociedad. Bueno, en este momento que estamos viviendo... Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este tiempo que estamos viendo, estamos acercándonos al eclipse solar, el 14, dentro de cuatro días y el 21 de diciembre la transición de Saturno y Júpiter a Acuario. Ahí como que se sentan un poco más las bases de la nueva era, la era de Acuario. Y bueno, en toda esa transición que estamos viviendo... ¿cómo estás, linda? Mi idea no era hacer un vivo. Quería grabar con el celular, pero no me dejaba. Entonces, digo, bueno, hago el vivo y leo lo que les quería leer. Y bueno, cualquier cosa después me dejan comentarios o algo, si me quieran preguntar algo, espero que les sirva. Yo resoné mucho con el texto. Bueno, les dejo que lo escuchen y que después vean ustedes si les sirve o no, ¿sí? Bueno, se llaman células imaginativas. Los biólogos nos dicen que en el interior del tejido de una aruga hay unas células llamadas células imaginativas, que resuenan en una frecuencia distinta. De hecho, son tan distintas a las otras células del cuerpo de la aruga que el sistema inmunitario del gusano las interpreta como enemigos e intenta destruirlas. Pero las nuevas células imaginativas siguen apareciendo y multiplicándose de forma imparable, hasta el punto de que el sistema inmunitario de la aruga no pueden destruirlas lo suficientemente rápido. Así, las células imaginativas se vuelven cada vez más fuertes, conectándose entre ellas hasta que forman una masa crítica que reconoce su misión. Llevar a cabo el increíble nacimiento de la mariposa. Bruce Lipton, reconocido biólogo, ha trazado un paralelismo audaz entre la metamorfosis de la aruga y el momento social que vive nuestra humanidad. Imagina que una aruga simboliza a 7.000 millones de células que están viviendo bajo una misma piel. Cada una es un ser humano, personas normales que trabajan todos los días. Cada célula de la aruga cumple su función, las del aparato digestivo, las de la movilidad, las del sistema inmunológico, las del sistema respiratorio. Y la aruga va creciendo y creciendo, hasta que llega un día en que la aruga llega a una cierta etapa de crecimiento en la cual simplemente deja de crecer, porque ya no puede seguir haciéndolo. Ha alcanzado su tamaño máximo. Si tú fueras una célula dentro de esa comunidad, imagina lo que pasaría. Estás trabajando y de pronto hay escasez de comida. La producción llega a un nivel tan bajo que algunas de las células son despedidas y se quedan sin trabajo. No está llegando el suficiente alimento para mantenerlos operando y cuando el alimento deja de llegar por completo, muy pronto se presenta un caos generalizado bajo la piel de la aruga. ¿Por qué? El sistema dejó de crecer, las células no tienen trabajo, nada está evolucionando y todo se cae a pedazos. Si tú fueras una célula en el cuerpo de aquella aruga, mirarías a tu alrededor y dirías, el mundo está llegando a su fin. En ese momento del proceso, en medio de los millones de células, surgen otras células que son genéticamente idénticas a las primeras, pero piensan de forma diferente y responden las señales de forma distinta. Estas células son conocidas en la biología como células imaginativas y tienen innovadoras visiones. Así sucede que, en medio del caos, cuando todas las demás células corren por todos lados pensando que es el fin del mundo, las células imaginativas están presentes... Ay, perdón, se me fue. Están presentando ideas, proyectos, un nuevo plan, un nuevo esquema, una nueva forma de vida. Y comienzan a organizarse alrededor de estas ideas para llevarlas a la práctica. Comienzan a crear organizaciones para lograr algo mucho más grande que el sistema anterior. Un sistema mucho más sostenible, con un grado de evolución más alto. Ese sistema que están construyendo se llama mariposa. Es el mundo de la aruga con una antigua forma de vida que ya no es sostenible. Hacia otra nueva forma que planteará nuevas estructuras, nuevas relaciones, nuevas funciones y un nuevo horizonte de supervivencia. Así pues, nos encontramos con una disyuntiva. Quedarnos en el estado de aruga y decir, el mundo se cae a pedazos, sintiendo miedo y resignarnos a la desesperación o decir, la aruga se terminó, quiero ser una mariposa. En 1969, la antropóloga Margaret Mead dijo, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es la única forma en que los cambios se han dado. A nivel social se puede apreciar que hay una efervescencia evolutiva dentro de los tejidos de la humanidad. A pesar del miedo que prevalece, la avaricia, el consumo desbordado, la violencia, la injusticia social y la desigualdad, hay una unión de lo que podríamos llamar células imaginativas que están revelando un mundo distinto, una transformación, una metamorfosis. Cada vez surgen más iniciativas ciudadanas, soluciones creativas que aportan pequeños grupos para resolver los problemas sociales. Muchas personas asocian para afrontar las dificultades con las que se encuentran en su localidad, ya que las ayudas por parte de las instituciones no llegan o tardan mucho. Deepak Chopra, en su descripción de una nueva humanidad, dice que las células imaginativas dominarían y harían emerger la mariposa de un modo con apariencia de usán. En la hora del despertar, grupos de células imaginativas se están agrupando en todos lados. Están empezando a reconocerse unas a otras, están desarrollando las herramientas de organización para que la próxima etapa de nuestra sociedad humana se manifieste, para lograr una nueva sociedad que se compararía con la sociedad actual, como una mariposa comparada con una aruga. Surge aquí el concepto de la masa crítica, que según la física, es la cantidad mínima necesaria de materia combustible para producir una narración nuclear en cadena. Este fenómeno tiene una correspondencia en la sociología, que lo define como la cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. Así, el fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Bastará con que un número suficiente de personas alberguen en su mente y en su corazón la paz, la libertad, la justicia, el amor, la verdad, y vivan de acuerdo a esos valores llevándolos a la práctica, para que algún día esos principios sean en el marco de referencia donde se desarrolle la vida en nuestro planeta. Una nueva dimensión de la vida, una sociedad más compasiva y justa, una humanidad con raíces de felicidad y comprensión mutua, un mundo más sostenible que mira no solo al presente, sino que desea garantizar el bienestar y la supervivencia de las generaciones futuras. ¿Eres una célula imaginativa? Pues contactate con las otras, agrupate, sumate, sé consciente que puedes hacer algo. Lo escribió la señora, señorita, no sé, María Piner Merino Martín. Me encantó cuando lo leí hoy y dije, ay, lo tengo que compartir. Ay, esta cosmética. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. Lo sentí como súper crucial, yo no sé si, no sé en qué andan ustedes, pero esto de que esas células, esas personas que tienen otro sentir de la vida, de vivir totalmente distinto a lo que el sistema nos quiere implantar, por así decir, se está gestando. Hay un movimiento. Bueno, yo soy profesora y hay un movimiento así de educadores que se está gestionando, que se están armando. Bueno, después hay un montón de otras agrupaciones que también se están haciendo. No sé si ustedes sienten este palpitar. Yo lo siento grande porque lo busqué, digamos, es que me llegó así de la nada, sino que no te va a aparecer en ningún lado, digamos, va a ningún lado. No te va a aparecer en los medios homólogos, digamos. Te van a aparecer en otros contextos, que también esto está en nosotras de salir un poco en la zona de confort y tampoco quedarnos tan... A mí me pasaba antes decir, ay, yo no entro en todo esto y me aburro fácil y este sistema y todo una miércoles. Y yo sentirme rara por todo esto. Y darme cuenta que siempre, digamos, tenía que ser así para llegar este momento de transición y de que hay cosas que ya están súper podridas, que hay que sacar todo y de alguna forma forjar algo nuevo. Por eso la era de acuario, que la era de acuario es uno a uno, el vecino, esto de que están los nodos, digamos, el eclipse, porque están los nodos ahí, los nodos de karma, en el eje Géminis Sagitario, que está el tema de las ideas, de las creencias, de cómo se educa, otras formas de educar, otras formas de creer, que la creencia no tiene que pertenecer esa que nos dijeron hace mil millones de años, ¿sí? Leo. Sí, como ahora que estoy toda granosa por la menstruación, ya, estaré en la piel plena y radiada. Me mata. Claro, sí, porque, digamos, a ver, tenemos que darnos cuenta que todo lo externo lo generamos nosotros. Es así, aunque duela, que moleste, que vea... Es así, digamos, el estado interno nuestro refleja un montón afuera. Puede pasar un montón de cosas afuera, malas, no, digamos, que nos puede, como, las bases, nos puede ir moviendo las bases. Pero bueno, eso, si de a poco lo vamos viendo como aprendizaje, si vamos viendo qué nos quiere dejar, de a poco se va soltando eso. Y si estamos en el control de querer controlar todo, de querer tener toda la cajita, toda la vida así, no es posible, es muy difícil. Entonces siento que estos momentos es para que aflojemos un poco, para que estemos dentro y en ese sentir interno hagamos hacia afuera, siento yo, ¿no? En ese sentir de escucharme y decir, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, moverme en esa, conectarme con otra gente de esa, dentro de las posibilidades que tenemos. Yo siento que después de lo del Diego, como dije la otra vez en el otro IGTV, después de lo del Diego saltó un montón de cosas, digamos, que se evidenciaron, que esto que nos dijeron de las restricciones no era tan así, entonces me parece que este movimiento de estar con otros, movernos y la presenciabilidad con otros, los vínculos es súper importante también para estar bien, porque, a ver, supuestamente te tiene el aslado para no enfermarte de tal cosa, pero te enferman de otras cosas, porque no tienen en cuenta lo psicológico y un montón de otras cuestiones. Fluir en diciembre, fluir la vida, me parece yo. Fluir en la vida, sí, fluir en la vida, digamos. Y de alguna forma, nos ponemos, nos empezamos a equilibrar en esto del pensar, el decir y el hacer, cada uno de nosotros, esas células que somos en todo este planeta, todo lo de afuera se va a empezar a ordenar, ¿sí? Necesariamente, digamos, si nosotros, digamos, a nosotros donde enfocamos, donde ponemos la energía, ahí es donde estamos nutriendo, ¿sí? Entonces, si nosotros nutrimos o nos nutrimos, no sé, con la tele en un montón de cosas, noticieros que están las 24 horas del día diciéndonos algo, nos lo vamos a creer y lo vamos a generar. Entonces, tengamos en cuenta que somos seres súper poderosos energéticamente, podemos crear un montón de cosas, entonces, si primero hacemos silencio, estamos para adentro con nosotros, ya vamos a saber después qué tenemos que hacer y qué cosa vamos a ver y qué cosa no. También nos vamos a dar cuenta en eso que vemos cuál resuena con nosotros y cuál no. Nada tiene que ser verdad para nadie, digamos, cada uno es una construcción. Lo que lee, lo importante es que eso que estoy escuchando, eso que estoy leyendo, lo que sea, haga palpitar mi corazón, digamos, es por ahí, por ese lado. ¿Fush noticieros? Sí. Hay algunos periodistas que, la mayoría son alternativos, que están dando información recopada. Les diría que, si ustedes quieren saber un poco más, vayan buscando por otros lados. Ahora, Instagram, desde hoy, planteó esto de no poder compartir cosas en historias. Me parece que es algo que, supuestamente, estamos en democracia y sucede estas cosas. Después censuran un montón de cosas. Bueno, por eso me parece, tanto caos que hay afuera es propicio para estar para adentro y, en eso, para estar para adentro, organizarnos qué queremos y ir resonando con otra gente y ir construyendo algo nuevo, porque siento yo, y si ustedes lo ven, hay cosas que no encajan ya hace un montón de años y creo que este año fue el declive, digamos. Así que, bueno, espero que les sirva esto que les leí. Si me quieren escribir o quieren hablar algo conmigo, yo, me encanta. Y si no, bueno, sean su vida súper hermosa. Más allá de lo que estén viviendo, es como dije en el otro video, es el plan divino, tiene que ser así y tengamos fe que va a salir todo bien y enfoquemos la energía ahí, ¿sí? Desde la paz, la libertad, el amor, digamos, todo. Digamos, si nosotros, esto es como una planta. Si yo pongo la planta en la tierra y no la riego, le da el sol todo el día, no le doy amor, no le hablo, no le digo, y no va a crecer o si me crece, se me pudre o lo que sea. Entonces, si le doy amor, si le doy agua, si me fijo qué necesita, qué no necesita, cuánto de sol, cuánto de esto, y estoy forjando a una planta linda que encima después me voy a comer el fruto, si es que tiene el fruto. Entonces, seamos así con nosotros mismos también. Veamos que consumimos la alimentación también. Ahora, si tienen un poco más de tiempo, o ahora en el verano, si es que están de vacaciones o lo que sea, si se pueden informar un poco más del tema de los alimentos. Están los alimentos transgénicos en los supermercados. Vean otras opciones para poder comprar. Si pueden hacerse una huerta orgánica, genial, pueden empezar ahora en diciembre. Hay muchos frutos, brotes que están saliendo ahora en diciembre, si quieren poner las semillas o si no, bueno, para el año que viene, le dan ahora. Todo lo que nosotros incorporamos en nuestro cuerpo, en todos los sentidos, nos influencia lo que somos internamente y después lo que creamos afuera. Entonces, seamos como selectivos en ese tiempo. Si queremos informar, porque yo me informo de un montón de cuestiones que digo, pero es para saber, no es para quedarme con eso y ser lo carne, sino para saber, informar y poder hablar. Pero sé que si vibramos de otra forma, se puede crear otra cosa totalmente distinta, porque por algo está todo el tiempo haciéndose algo. Es porque se quiere crear eso. Entonces, tengamos en cuenta. Total, amor, gracias. Ay, gracias a vos, hermosa. Gracias por estar. Bueno, los dejo, así siguen su tarde de calor. Si soy, tomen, hidrátense. Otras cosas copadas ahora en verano para hacer. Si pueden averiguar y también con su nutricionista ver los ayunos intermitentes o ayunos también por el tema de desintoxicarse, los licuados también para desintoxicarse, digamos, con verduras verdes, comer mucha verdura. Fíjense, también conétense con su cuerpo que necesitan, que no, cuánto de agua. Si pueden alcalinizar un poco la alimentación también. El alcalinizar es salud. El pH ácido en el cuerpo genera enfermedades. Así que ustedes vayan consumiendo cosas más bien alcalinas. Traten de no estar, no sé, comiendo todo el tiempo porque a veces el metabolismo no puede, no puede. Después decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué le estoy dando a un vacío interno comida que en realidad le tengo que dar otra cosa, otro momento, otro espacio? Bueno, les mando un beso grande. Gracias por estar. Y bueno, vamos hablando. Gracias, gracias, gracias. Gracias.